El amor Es algo bello que estropea sin darte cuenta Mi amor, ¿sabes quién? De mi vida te di mis besos y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me te he hecho daño Vete, estás vacío Vete, lejos de aquí Vete, yo quiero verte Vete, con tus mentiras, vete Lejos de aquí Lejos de aquí No te equivoques Que te sacúrate Yo recuerdo Aquellos días en que tú Con mi vivías Mi amor Destruíste Ese amor Que te di Con mi ilusión Mi amor Yo que copiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora me dejas Sin decirme un adió ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Vete Me he hecho daño Vete Estás vacío Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí La 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 Y la la Música ¡Fuera aquí!